Lo tenemos en línea al Intendente Horacio Carnevali. Bueno, en el medio básicamente la pregunta es, y ya sabíamos que la municipalidad acompaña en esto a los empleados municipales que adhieren al paro provincial. Bueno, ¿hay algunos servicios que se van a realizar hoy o está totalmente parada la planta municipal? No, el acatamiento, por lo menos hasta que yo salí, que eran las 8, es total. Bien. Digamos, lo que ya garantizamos, porque acordamos con el gremio también el otro día, son las guardias mínimas, es decir, cualquier necesidad que haya, cualquier problema, digamos, la gente encargada va a salir igual, y lo que sí hay es la recolección domiciliaria de residuos, porque está tercerizada. Claro. Así que la recolección es normal, hoy es miércoles en el sector de Avenida San Martín hacia el norte, mañana jueves, Avenida San Martín hacia el sur, está normal. Y si el resto de la actividad sí, está todo, digamos, sin actividad hoy y mañana. Digamos, estas cuestiones se vienen dilatando un poco porque a veces hay cuestiones personales, hay cuestiones políticas que hay en el medio. Pero esto es evidente, digamos, no es solamente porque se disparó un poco el dólar hace un mes, sino que esto se sabía que al principio del año había que hacer un ajuste. Entonces, digamos, el año pasado nosotros cuando tratamos el presupuesto, lo planteamos al Consejo, digamos, no por una cuestión arbitraria ni caprichosa, sino justamente porque estimábamos que iba a rondar en ese porcentaje el aumento y que iba a salir. Esto va a demorar una semana o dos, pero va a salir, digamos, porque es una cuestión lógica de bolsillo, de subsistencia y aparte de justicia, por sobre todo. Y desde la representación de los empleados municipales, ellos tienen la certeza y la tranquilidad, tanto de que pueden llevar adelante esta medida de fuerza, pero que también una vez que salgan las paritarias, aquí no habría problemas. Eso lo dejó bien marcado la semana pasada y hoy cuando hablamos el delegado de los campos. Sí, sí, yo también lo escuché el otro día, la semana pasada. Sí, sí, es así. Yo lo luego quería aclarar porque vos dijiste el reclamo de Fretan y el reclamo a veces es mayor, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Después hay una negociación y llega a un porcentaje intermedio. Sí, sí, está claro. Pero eso sí puede estar tranquilo y nosotros garantizamos que la libertad, digamos, de ejercer el derecho de huelga está vigente en Totoras y entendemos que hay una situación provincial, digamos. Yo nunca entiendo esto como una cuestión personal, es decir, me hacen paro, como a veces, ¿no? Se me hacen, a mí no me hacen nada, digamos. Yo soy un servidor más. Claro, claro. Y bueno, esto es una cuestión de solidaridad gremial que se entiende y que, en definitiva, yo siempre insisto en que tienen que estar, si van a hacer paro, tienen que hacerlo todos porque los beneficios después alcanzan a todos, ¿no? Exacto. Entonces me parece que lo más lógico sería empezar de esa manera. Gracias. Gracias.